Una hermosa tierra. Un hombre puede perderse aquí. Olvidarse de que hay personas y de todos sus problemas. ¿Cuánto llevamos cabalgando juntos, Charlie? Nueve o diez años. ¿Sabes cuánto es eso? Lo llaman una década. Siempre tuve la esperanza de que alguien bondadoso pasara por aquí. No soy quien cree que soy, Sue. Me llamo Denton Baxter. A las gentes de por aquí no les gustan los que pasen en pastos libres. Siempre ha habido tierra suficiente para todos. Los tiempos cambian, señor Spearman. A menudo, si sabes escuchar, un hombre te revelará sus malas intenciones. Así que escucha. ¿Vale la pena que te maten por unas vacas? Una cosa son las vacas y otra es que un hombre diga a otro a dónde puede ir en esta tierra. Ese ranchero estaba allí sentado en la cárcel burlándose. Me saca de quicio. El pueblo sabe que se avecina una pelea. Solo esperan que no le salpique. Los hombres de Baxter mataron a nuestro amigo. Y le dispararon a un crío de dieciséis años. Le golpearon tan fuerte que quizá muera. No me importa matar, jefe. No me importa. Hoy van a morir aquí hombres, Sue. Y yo voy a matarles. Un hombre debe proteger sus bienes y su vida. Y no permitiremos que ni un ranchero ni su sheriff nos lo quiten. Quiero que sepa que aunque no vuelva a verla, todo lo que le he dicho es de corazón. Y agradezco lo que usted me ha dicho a mí. Tenía que haber huido cuando tuvo ocasiones, firman. ¿Usted mató a nuestro amigo? Así es. ¡Sálgan de esta casa! ¡Sálgan de esta casa! Puede que no lo sepa, pero hay cosas que corroen a un hombre más que la muerte.